¡Suscríbete! ¿Por qué te quieres ir de mi lado? Si lo único que he hecho es amarte, dime qué ha pasado Te juro que va a pasar el tiempo y yo te olvidaré Y no estaré para ti cuando tú quieras Volverte a no seré aquel que daba todo por ti Yo me moría por ti Ya no sé en aquel poco que andaba detrás de ti Te va a donar cuando yo siento lo mismo que tú Vas a llorar cuando no tengo mi calor Me arrepentirás cuando me veas con otra Ella me sentí en algo si yo le regalé gozar